Las clases presenciales en los centros educativos del sector público de Honduras se iniciaron a medias este lunes después del cierre hace dos años por la pandemia de COVID-19. Según el viceministro de Educación Edwin Hernández, 1,7 millones de estudiantes estaban convocados para retornar hoy clases, pero la ordenanza no se ha cumplido en muchos centros educativos porque los maestros aducen que no reúnen todas las condiciones para recibirlos. Algunas escuelas y colegios tienen problemas como la falta de agua para el aseo de los servicios sanitarios, techos de aulas en mal estado y carencia de pupitres y material didáctico, entre otros. Además, hay muchos niños sin vacunas contra la COVID-19, según algunos maestros, que le han pedido a las autoridades que pospongan la medida hasta la primera semana de mayo. En los centros de enseñanza privada, la mayoría volvieron a las clases presenciales, mientras que unos pocos lo harán a partir de mayo, según sus autoridades. Algunos maestros también alegan que no pueden permitir que los alumnos vuelvan a las aulas después de la masiva movilización de personas a diferentes centros de recreación, como playas y otros destinos, durante la Semana Santa, lo que podría derivar en un repunte de la pandemia de COVID-19. Organizaciones de la sociedad civil también se pronunciaron en respaldo a la decisión del Gobierno de abrir las escuelas y colegios de manera presencial en todo el país a partir de este lunes. Sin embargo, dichas organizaciones también reiteraron que sigue siendo necesaria una inversión pública para rescatar los deteriorados centros educativos que permanecieron cerrados durante los últimos dos años, además de dotarlos de todas las medidas de bioseguridad para salvaguardar la vida de los estudiantes y docentes.